Bueno, comenzamos este combate 5 asaltos de 3 minutos Tenemos a Carlos Galova De Gran Canaria Con el pantalón rojo Contra Diogo Desde Portugal Diogo Calabo Deberíamos que entra un jab y un haiku De derecha Vamos a la lua a fallar con un haiku De un poquito Una buena batata ahí al pecho A metal kick por cargo de Carlos Haiku bloqueado ¡Uh! Ahora sí Haiku de derecha Que le entra a Diogo Calabo Y parece que le ha partido el labio Lo vemos ahí Ligeramente sangrando Yo diría que fue por la patada ¡Oh! Ahí le da una patada baja Carlos pide perdón Automáticamente Y vamos a ver Si puede continuar O si le damos unos minutitos de descanso Aquí al entrenador de Cario Dando le das indicaciones Diogo parece que se ha recuperado Y podremos Continuar Continuar ¡Uff! 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 1, 2, izquierda no con mucha potencia, pero si le entró claramente me entra un middle kick en la zona de liga, es muy fuerte con el jab